Vamos a conversar, y con algo de uno de los contenidos de la participación, cuando me dice bien, Tiene que vivir. También dice que me dice algo. A veces con nosotros dice, No tienes visto la participación real. También digo, Tiene que vivir, pero porque para tomar lo que tú tienes que vivir, la consideración. Este es el nosotros de los contenidos, que tenemos en la participación. Ahora, diálogo, también, acá se descubre. Ahora, si algo de los amiguitos de diálogo, me parece que nos damos a ver, no se sabe por la vista de igualdad. Este es el punto de vista esencial para dialogar. Nos gusta igual. No tiene cuestión de que esta cabeza, que se diga como agrante, o apartamento, etc. Tu reina evidente igual. Ando en el ministerio, cuando el doctor está atrás, aprende igual a la mente. Ando en un punto, lo que conocí, por lo que motiva de la seguridad, escribí. Obedienes que lo saben. Tiene de diálogo, tiene de diálogo, cierto para razón, como se llama, convenio, valor, la clave. Vamos dialogar. Si vamos dialogar, eso significa, como tú no leesó, diálogo, se debe llegar, es decir, un ojo más que le, cuando vamos a dialogar. Entonces, tiene cierto valor, la clave, recuerda, unos meses, a tener nueces. Entonces, nos recuerda, un trabajo fácil. Vamos a necesitar, integridad. Vamos a necesitar, honestidad. Eres honestos, igual. Entonces, hay un panorama clave, como usted, como que me gustó, diálogo, de que me guste, un ojo más que otra parte, no un nivel. Así no pasamos por, respetar otro, respeto el mundo. Es un punto más de cosas clave, y de que, así no pasamos por. ¿Por qué es la cinta? ¿Aquí tenéis un dirigente sindical? ¿Aquí tenéis un dirigente sindical? ¿Líder del sindical? ¿Nuestros dirigentes sindical? Ahora el mismo programa. ¿Nuestros dirigentes sindical? ¿Pasó? ¿Nuestros blocos? ¿Aquí tenéis un dirigente? ¿Por qué? Si, la ¿Cuál es el dirigente? con el patitismo, con el buen preparado para los sábados. Entonces, ¿qué problema nos tenemos? ¿Qué problema nos tenemos? Si no nos vamos a dialogar. Entonces, me acuerdo con nuestra voz. En el año 2000, ahora nos vamos a pasar por los tribunales, nos vamos a hacer nada para hacer. Me acuerdo con el diputado, el diputado es que nos vamos a limpiar para nuestra patria. Entonces, me acuerdo con el diputado, y digo, mi chica, no está con nosotros. Así es, me llamo. Ahora, no está con nosotros. Digo, nosotros vamos a preparar para la guerra, pero nosotros vamos a preparar para la cinta de la mesa. Desejamos, nosotros vamos a preparar. Si vamos a preparar para cualquier día, y nos vamos a preparar para cualquier día de bao. Entonces, nuestro buen preparado, pero este es algo muy importante. Para nuestro buen preparado para preparar los meses. Buen, para cualquier encuentro, cualquier partido de opinión, entonces, vosotros sentimos que tengo confusión, entonces, como compaixos, buen trabajo, ganamos con compaixos. eso va a ser confortable y lo apropiado ese mismo mes preparamos en paz tu más contenido de la palabra y el diálogo con nosotros todos tenemos el contenido entonces nosotros tenemos el contenido nuevo con nosotros vamos a dejar de pensar nuestra nueva frecuencia entonces te importamos quién va para nosotros eso es la nuestra confianza de usted nuestra confianza nuestra confianza vamos a escapar y eso es lo bueno vamos a提 크 vamos a matar los derechos vamos a matar los derechos lo puede estar abajado pueden animar los derechos paraácer en la criatura κα municipio si con el catalogo que�� que governor tiene que administrar que que ин Solo bien entran. Estos tiempos de bici en un lado, cuando no se escucha, me preguntan quién está el presidente y su poder comienzo. Ahora, ¿cómo conoce tú bien? ¿No tú? Tú le dices que a mí ven a un presidente vos. ¿Votar? No, claro. Le dices que puedes votar, ¿no? Un poco de votar. ¿Papú? Si votar, no votar. No se conoce un buen invitado. No está al lugar. ¿Cómo tú dices? Para ser que ahora nos vaya a dialogar, para mí, aquí metros будете por cámar. La TAC o no TAC. ¿No va a decir? Un pueblo, ¿no? ¿A quién sepa pág de TAC o no TAC? A la otra cosa, no es así. No hay gente que sepa del espíritu. ¡Gracias!